Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Paladins Y como estáis viendo, vamos, estamos jugando con Grover El nuevo personaje que ya tenía tantísimas ganas de que entrase Y como veis es un parche bastante gordete Ya que, como estáis viendo, lo que se potencia ahora son las cartas Es decir, lo que tenemos Es decir, nos creamos ya como una especie de build Aquí lo tenemos Y a través de esa build la vamos mejorando No sé, la verdad es que el juego, cada vez que le meten un parche Avanza muchísimo y aquí lo tenemos El gran Grover Que como veis es un Podría ser un tanque, ataca normalmente Su función es atacar a Cuerpo a cuerpo Pero tiene el click derecho Hostia, si me rompe esta mierda Aquí se te transportan Sería esto Mira, también tenemos la Maldita F, que es Spiderman Es puto Spiderman Oh no, maldito, se ha quitado de encima de mía Eh, mi Q, la Q es muy mega buena Porque vas haciendo como daño en área Y te vas curando a la vez Mira, mira la F Spider cerdo, spider cerdo Yo soy spider cerdo Vaya toñas que he pego Vaya toñas que he pego Me voy a morir, me da igual Me voy a morir Da igual Ah, he muerto Pero es que estoy demasiado emocionado de con Grover La verdad es que es la primera vez que lo juego Pero sí que es verdad que he visto ya que algún otro gameplay Y está muy tochísimo Y somos los que Defendemos Si no me equivoco O atacamos No, no, defendemos Holy fuck Spiderman Eh, tú Sinvergüenza Ven aquí Ven señor Ven señor Vaya chazo en todo el pecho Como se cura Mira como me curo, tío Es brutal Es brutal La Q que tiene Tío, me queda atascado Tío, las torrecillas, ¿no? Como un 10 Gua, rojo, tío Gua, te estoy mankeando full, eh Eh, reduce el cooldown de las habilidades, sí Sobre todo de las Ah, ¿nosotros atacamos? ¿Nosotros? No, espérate Nosotros No sé Si atacamos o defendemos Creo que Spiderman Eh, eh Spiderman 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 ¿Por qué no te enganchas? Spiderman 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 Dios Me están petando el culo, tío Estoy mankeando full Dios mío O ellos tienen más daño que nosotros O yo vuelo demasiado pronto Voy a potenciarme alguna cartita de De tanque Porque, joder Gua, ahí se han hecho una Aquí, teletransportado What the fuck Me he quedado buqueado Nosotros tenemos que escoltar a la mierda esta Tengo ulti, eh Oh, no Dios Ella me había tirado la ulti La ulti es como un Garen Eh, ahí en mitad Joder, 4 Pero 4-3 Tengo muy pocos Pero tengo más que el pack Del equipo de ellos Eso es importante En realidad no es nada importante Pero, hostia Juri, fruta Fuera de aquí Venga, vamos Sin miedo, coño Hostia, cuestión Te voy a cortar el tronco Cabronazo Esto es que estás curándome todo el rato, eh Muere Muere Que los cachazos le he pegado Dios mío, 600 Esperen, man No corras, sinvergüenza Ven aquí Toma el chazo, toma el chazo, toma el chazo, chaval Oh, por culo Eh, eh, eh Speeder cerdo ¿Por qué no te has enganchado? Maldita sea Hostia, me mata Me mata, tío Oh, que putado Eh No sé si he llegado a usarla Mira, mira, mira Me he mirado usando No, no, la tengo, la tengo La tengo Perfecta, perfecto Me he llevado No me he llevado todavía ni una kill, tío ¿En serio? Eh, eh, eh No, tío Me cago en 10 ¿Por qué no mato a nadie? Exit combat No Bueno, mi equipo lo está haciendo bien, eh Ellos entretienen en pegarme y tal Pero La carretilla va avanzando Estoy mankeando como un retrasado Pero bueno Es típico, es típico Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Eh, eh, eh Función es proteger A mi team ¡Spinerman! Tomen aquí, cabrón de puta Oh, me he fallado el hachazo, gordo ¡Cacuño! ¿Cómo corre, tío? ¿Cómo ha... Ah, se ha enganchado Eh, tío, mira, LOL Cabronazo ¿Qué nos pasa? What the fuck, tío La, la, la torreta allá arriba, tío ¡Miderman! Estran... Nos queda poquito tiempo A ver si puedo meternos por aquí A la torre de la mierda esta No, tú no puedes conmigo Ni Mayday ni Fernando ni historia, chaval Estás más muerto que por ti Eh, eh, eh Esperájate, eh Esperájate, árbol Esperájate, esperájate Me pongo aquí a pegar Poñá aquí ¡Cura, cura, 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 campeón! ¡Atacción, Jacky! ¡What?! ¡Atacción, Jacky! ¡Oh, es mi Bloxy! Tío, no puedo pegar otra vez de la pared, ¿no? ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Dios mío, lo que hay aquí, chaval Una kill, llevo una kill Pero he muerto siete veces ya, tío Eh... Joder, mi equipo tiene un montón de puntos Llevo más puntos que el Grover enemigo, eh Y tiene cartas diferentes Yo creo que me... No he cambiado las cartas de standard Con lo cual probablemente sea alguna mal Y tampoco tengo Oh, vamos a perder, creo Creo que vamos a perder Porque no va a llegar al punto Así que... Overtime Overtime, 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 overtime ¿Qué? ¿Dónde está, tío? No, vamos a perder Vamos a perder ¡No! Perdimos ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡Atacar es muy complicado! Así que, poquita más, chicos La verdad es que he hecho un vídeo un poco corto Pero quería enseñar a Grover Para que veáis En siete minutos he muerto ocho o nueve veces Así que... He manqueado como... Como un puerqui Aquí lo tenemos Así que, poquita más, chicos Espero que os haya gustado Comentadme qué os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!